Me voy a saludar, ahora me quedé, por una cuestión de hoy me quedé sin monitor, entonces no sé lo que tengo, pero me voy a saludar al doctor Aroldo Donato, es el titular de un centro de imágenes que todos los días difundimos aquí en Bransen, de última generación, de avanzada, hay mucha la gente que nos envía mensajes siempre y nos dice que se atienden de todas las zonas, de todos los lugares, muchos lugares de ranchos, de Belgrano y demás. ¿Cómo habrá logrado todo esto, llegar a un centro de atención de la salud de excelencia el doctor Aroldo Donato? Es parte de lo que nos va a contar ahora. Aroldo, buen día, Rubén Martínez te saluda, gracias por atenderme. Hola Rubén, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, gracias por estos minutos que sabemos que no es fácil encontrarlos en tu agenda. Bueno, me interesa sobremanera, bajame un poquito los retornos Joaquín, me interesa sobremanera saber cómo nace este centro y cómo lo ha sido llevando hasta convertirlo en este centro de avanzada en la región, ¿no? Bueno, Rubén, esto obviamente yo cumplí este año 40 años haciendo diagnóstico por imágenes, esto comenzó en el año 90, mejor dicho, comenzamos a hacer ecografía desde el año 85 acá en Bransen, después, digamos, fuimos cambiando de lugar, estuvimos en unos consultorios y desde hace aproximadamente, desde 2019, que se hizo este centro dedicado exclusivamente al diagnóstico por imágenes. O sea que, digamos, la trayectoria es de 40 años, pero este centro, así como está hoy, está desde el año 2019. Desde el año 2019. Y coincidí, más coincidí, ¿no? Confirmás esto que yo digo que has logrado expandirte de modo tal que tenés muchas pacientes de ranchos, hay gente en la zona rural, de Loma Verde, de Yepener, donde estamos, y hasta de Chascomús mismo, ¿no? Sí, vos sabés que, bueno, yo tuve la suerte de trabajar, trabajé 30 años en la Ciudad de La Plata, en el Instituto del Diagnóstico, después trabajé en CIMED, después trabajé hace 20 años en Chascomús, o sea, desde que empezamos en la vieja clínica Chascomús, que ya está cerrada, haciendo un pequeño centro de imágenes en ese momento, pusimos el primer tomógrafo de Chascomús que funcionaba ahí, después trabajé en Branson, digamos, en forma ininterrumpida en todo este tiempo, así que, bueno, durante todos estos años he tenido la posibilidad de trabajar en un montón de lugares y atender un montón de personas, y hoy, digamos, tengo todo centrado únicamente en Branson, pero bueno, son muchos años de haber trabajado en un montón de lugares. Así que, bueno, esto es un poco como el resumen de todo lo que hice trabajando durante todos estos años, pero ahora estoy solamente acá. Ok. Sin dudas debe ser un gran aporte, porque un centro de salud como el tuyo, considero que gira en base a dos ejes centrales. Una es la tecnología puesta al servicio de, en este caso, de imágenes y demás, con lo que significa el mundo tecnológico hoy en día, que avanza a pasos agigantados. Pero la otra pata de esto es la experiencia del profesional, los años que vos venís contando, que hacen la otra mitad de un servicio eficiente. No debe alcanzar, estoy seguro, no alcanza solamente con tener un equipamiento como el centro que vos conducís y del que sos el mayor responsable tenés, sino esto que vos contás, los años de experiencia que tenés como profesional en esto, ¿no? Sí. En todo esto, Rubén, esto es, digamos, ahora recién pude plasmar después de tantos años este lugar, pero básicamente lo nuestro es, por un lado, el equipamiento, que es fundamental tener equipamiento que te permite trabajar cómodo, y, digamos, esto todo el tiempo se está renovando y todo el tiempo estamos teniendo técnicas nuevas, ecógrafos nuevos, todo tipo de equipamiento nuevo. Pero bueno, eso es, y después viene la parte humana, que es básicamente, por ejemplo, la ecografía es de los únicos métodos de diagnóstico que es operador dependiente. O sea, la ecografía depende de quién te haga la ecografía. En cambio, resonancia, tomografía computada, habitualmente es un estudio que se hace, que lo hace un técnico y después lo interpreta un médico. Así que, bueno, la eco, digamos, yo me enamoré de la ecografía hace 40 años y sigo haciendo eso. Me encanta, me gusta, y bueno, el tema es ponerle lo mejor de uno para que eso funcione. Y gracias a Dios también conseguir gente que trabaje conmigo, porque obviamente estamos haciendo casi 700 ecografías por mes y obviamente no puedo hacer todo, así que tengo un equipo de gente, de médicos especialistas en diagnóstico por imágenes, que están conmigo ayudándome en todas estas cosas. Como te dije, que tenemos ecografía pediátrica, que no hay en todos los lugares, y que viene un médico del hospital de niños. Y el tema de la ecografía obstétrica, que también viene una profesional una vez por semana para hacer esos estudios que son muy específicos desde el punto de vista técnico, que es la ecografía obstétrica del segundo nivel. Así que, bueno, en realidad somos un equipo de personas liderado por mí, pero básicamente somos seis o siete personas que estamos trabajando en esto. Al respecto he escuchado en estas comunidades donde uno charla con todo, y tengo muchísimas oyentes que cuando te sumaste a la carpeta comercial nuestra, me dijeron con beneplácito, ah, yo soy paciente, yo me atiendo ahí, y me hablaron de algunas prestaciones que en algún caso me dijeron, es el único lugar donde lo hacen en la zona, ponele que no sea exacto así, pero por ahí no es el único lugar, pero es uno de los pocos, como decís vos. Te pregunto concretamente, ¿qué especialidades o qué servicios, qué prestaciones das que cuesta encontrar en otros lugares? No, el tema básicamente hay cosas que son, digamos, radiología, mamografía y densitometría, son prácticas que habitualmente las hace un técnico, el médico las interpreta, básicamente en casi todos los lugares hay un equipo de rayos, o puede haber un mamógrafo o un densitómetro, nuestro elemento más importante, digamos, ahora es la ecografía, porque hay un montón de ecografías, por ejemplo los Doppler, que son estudios que no en todos los lugares se hacen y no todo el mundo hace Doppler, así que bueno, en eso contamos con Doppler cardíaco, y con todo tipo de Doppler de vasos de cuello, miembros inferiores, obstétrico, es pleno portal, bueno, todo lo que se puede hacer ecográficamente, menos 5D, tenemos todo. Así que bueno, y eso, lo bueno que también tenemos es que tenemos de lunes a sábado gente que hace ecografía, así que prácticamente están cubiertos casi todos los horarios, que eso es un poco el fuerte en el sentido de que podemos disponer de hacer estudios durante, digamos, una planilla de 20 estudios por día que nos permiten ampliar las cosas que hacemos para, digamos, para brindar un mejor servicio y para brindar cosas que habitualmente puede ser que en otros lugares no tengan. Te pregunto también, Haroldo, perdóname, para ir teniendo toda la información, te pregunto si en general todo aquello que hoy en día está cubierto por mutuales y sobre todo en el caso de PAMI, todas esas posibilidades que da PAMI, ¿se pueden gozar en tu servicio? ¿O si es restringido el servicio a PAMI? No, 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 nosotros hace 4 meses firmamos un convenio con PAMI y estamos trabajando desde ese momento haciendo todo lo que sea de ecografía y Doppler de PAMI, Doppler de vasos de cuello de miembros inferiores y sobre todo también estudios cardiológicos de PAMI. Eso los estamos haciendo sin cargo porque obviamente tenemos un convenio con el instituto, pero después lo que estamos esperando es que estamos esperando la autorización porque no hicimos todo en una sola oportunidad, estamos esperando y próximamente, supongo que para el mes que viene, vamos a tener mamografía, densitometría y radiología para que los pacientes de PAMI puedan atenderse sin cargo ahí en DAS. Bueno, Haroldo, otra de las cuestiones que se difunde y que es bien recibida es que no es necesario que los pacientes que van a realizarse algún estudio a DAS deban regresar hasta Bransen a buscar los resultados, sino que a través de la web, a través de, me lo explicarás vos, que los pacientes reciben o pueden hacerse de esos resultados sin necesidad de viajar. Claro, nosotros hacemos, tenemos en la plataforma, Lama Delta, en el cual manejamos todo el tema de mandar los estudios a través de la web y el paciente los recibe en su teléfono. Obviamente también hay que hacer la salvedad, muchos pacientes que no usan habitualmente el teléfono o no están habituados a eso, obviamente si el paciente lo requiere, damos la información en papel, pero digamos que el 97% de los pacientes que se pueden atender, pueden atenderse y van a recibir en su teléfono los informes y las imágenes de los estudios. Así que solamente, o sea, deberías venir para hacerte el estudio. Podrías sacar el turno por WhatsApp, venir a atenderte y después recibir la información directamente en tu teléfono sin tener que volver. Aroldo, yo siempre recuerdo, los que tenemos ya muchos años y en el mundo de la medicina solamente entramos a la cancha a jugar de pacientes, teníamos cuando éramos chicos esa sensación de que cualquier cosa nos hacían una radiografía y creíamos que, bueno, ya el doctor ahí nos ve todo, todo, todo. Algún día todos tenemos algún episodio que nos marca, algún día ya un poco más adolescente fui a hacerme algún estudio y el médico de cabecera por ahí me dijo, mirá, no sé si sería una radiografía o ya sería alguna ecografía o alguna otra cuestión de imágenes y me dijo, mirá, si podés hacerlo en tal lugar, hacelo en tal lugar, anda y hacelo porque... Y ahí entonces dije, ah, no, son todos iguales. Y estoy hablando desde la ignorancia total que este uno con los años va desaznando. Empecé a darme cuenta de algo tan obvio que es, no todas las imágenes son iguales, no todos los centros atienden de la misma manera y sobre todo en estas épocas donde el avance tecnológico es muy, muy, muy vertiginoso. Esto debe exigir, también te pregunto, de una gran inversión y una actualización de todos esos medios para seguir manteniéndose en el mejor nivel. Y te pregunto, como médico también, ¿cuál es el rol que hoy juega en la atención primaria de la salud, en la prevención de enfermedades, sobre todo de enfermedades serias y demás? ¿Cuál es el rol que juegan las imágenes, estos estudios previos, y cuánto cuesta mantener un centro que haga que los médicos de cabecera digan, ah, ¿dónde te lo hacés? ¿En das sembrances? Ah, perfecto, perfecto, anda por ahí. Sí, yo Rubén creo que en esto, digamos, en los años me han demostrado que es muy importante tener un buen equipo, pero lo más importante de todo es el tiempo que uno le dedica al paciente. Y creo que, en mi caso, la base de todo lo que hice durante todos estos años se forjó en base a esas cosas. Para mí es fundamental la tarea del médico que hace... O sea, cuando yo empecé mi especialidad hace 40 años, los radiólogos éramos un poco más que técnicos. Después apareció la ecografía, apareció la tomografía, apareció la resonancia, y hoy en día los especialistas en diagnósticos por imágenes somos médicos de consulta. O sea, el paciente te envía, el médico te envía un paciente para que vos lo veas. Y dentro de todo eso que vos decís del tema prevención, la ecografía me ha dado innumerables satisfacciones de encontrar cosas que no estaban relacionadas con lo que era el pedido exclusivo del médico. Y eso creo que es lo que le da el valor de lo preventivo a la ecografía, en el sentido de que podemos descubrir un montón de cosas de pacientes que el paciente no tenía síntomas, que concurrió para hacerse otro estudio, y que nosotros se detectaron esas cosas. Y esas cosas le permitieran a la gente, en muchos casos, solucionar un problema que cinco años después hubiera sido mucho más complicado. Por eso creo firmemente en la medicina preventiva. Yo creo que la prevención es fundamental, pero es fundamental hasta para adecuar y resumir los costos de las cosas que se hacen. Si yo le encuentro a un paciente algo muy pequeño, seguramente eso se soluciona con una cirugía, y después ese paciente va a tener una sobrevida espectacular, y eso versus el que no se controla, que nunca se controló, que cuando encontramos las cosas están complicadas, mucho más complicadas, y eso conlleva un riesgo de vida para el paciente, y obviamente un gasto mucho más elevado para todo lo que sea salud. Así que yo creo que la medicina preventiva, para mí, es fundamental. Haroldo, nos estamos quedando sin tiempo, y quiero que... había mucha expectativa. Yo anuncié ayer que seguramente íbamos a estar hablando con vos hoy, y recibí muchos mensajes preguntándome más o menos la hora, a ver si lo puedo escuchar. De todas maneras, le digo a la gente, en el muro de los Facebook que transmitimos queda el archivo. O sea, usted a la noche quiere escuchar la nota con el doctor Haroldo Donato, va al Facebook de Rubén Martínez, Grupo Tiempo Rancho Chacomús, o a la fanpage de Grupo Tiempo Rancho Chacomús, y ahí está hoy, emitió... Va a tener que buscar en las tres horas, pero se puede avanzar. Empieza el programa, lo va avanzando con el clip, y encuentra la nota con el doctor Haroldo Donato. Bueno, digo, Haroldo, ¿cómo hacen los pacientes para reservar turnos? Yo sé que hay un WhatsApp y demás. ¿Y cómo viene el tema de los turnos? Venís... Por ejemplo, mi querido amigo, el doctor Ariel en la clínica del Ojo en La Plata, me atiende bárbaro y todo, pero hace un mes y medio pedí un turno y me dieron para el 28 de agosto. Digo, ¿cómo vienen tus turnos y tu agenda en tu centro? No, no, viene... O sea, digamos que en base a todo eso que te dije, ¿qué podemos resolver más o menos las cosas en forma rápida? No sé, me acaba de llamar un paciente recién que necesite un estudio y le pude dar turno para mañana a las 9 de la mañana. Ah, bueno. O, digamos, bueno, la otra cosa es que yo vivo acá, entonces, al vivir acá me da la posibilidad de... Hay un montón de días que trabajo mañana y tarde y que puedo resolver. Obviamente, está claro, no puedo resolver todos los problemas de Branson porque, obviamente, son muchos habitantes y el único radio que vive acá soy yo. Entonces, bueno, trato por todos los medios de, obviamente, también entrenar al personal para que sepa realmente cuáles son las urgencias que hay que solucionar rápido. Pero, bueno, quiero decirte... Puede pasar que venga un paciente y que le diga, mire, tiene turno... Me quiero hacer un control ginecológico, bueno, tiene turno para dentro de un mes. Bueno, una cosa es lo que es programado y otra cosa es la urgencia. La urgencia, habitualmente, la tratamos de resolver lo más rápido posible dentro de las 48 horas. Bueno, Arnoldo, hay alguna cosa que seguramente no te he preguntado y es importante para destacar. Así que el cierre es todo tuyo. Aprovechá que tenés muchos pacientes y mucha gente que por allí pasará a hacerlo en cualquier momento. Utilízá el cierre de la nota para ese mensaje. Bueno, te sientes que digamos, tengo una gran suerte en la vida que es amar lo que hago. Entonces, me encanta hacer ecografía. Me enamoré de eso hace 40 años. Hice otros métodos, pero básicamente la ecografía fue lo que siempre me gustó. Y bueno, sigo motivado todo el tiempo haciendo cosas y tratando de solucionar problemas con este método. Realmente me ha dado un montón de satisfacciones. Montones de satisfacciones que pasan por lo personal, por un montón de cosas de la gente. que bueno, uno trata de solucionar las cosas y eso creo que es lo más importante de todo. Y sobre todo, lo más importante es que me encanta lo que hago. Entonces, me da placer lo que hago. Así que lo hago con la mejor onda. Así que nada, agradecer a toda la gente que ha confiado en mí durante todos estos 40 años. Que creo que eso es lo más, el capital más importante no tiene. Y nada más. Y voy a seguir siendo ecografía. que vamos a tratar de que nuestro centro siga trabajando de la misma forma que venimos trabajando hasta ahora. Haroldo, muchísimas gracias. El centro de diagnóstico DAS está en paso 554 de Branson. Y recordamos el WhatsApp 2223 551510 y el 2223 5254 para comunicarse. El doctor Haroldo Donato es su titular y ha estado charlando con nosotros esta mañana tratando de aportar información que siempre es útil para el paciente. Haroldo, te mandamos un abrazo grande. Gracias por atendernos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Doctor Haroldo Donato. Dame das.